Ángela Rubino, usted pertenecía a la primera generación de estudiantes del Centro de Diseño Industrial del Uruguay. ¿Puede contarnos cómo fue esa experiencia? Fue la primera vez que se armó un centro de diseño y una carrera de diseño en este país. Eso es real y si no hubiera existido eso, yo no sé si hubiera desarrollado el diseño en este país. Eso es cierto. Es más, el resto de las instituciones y todo lo que hay en la vuelta de diseño surgió de ahí. Siempre fue alguno de nuestra generación que se empezó a vincular en otros sectores, pero el Centro de Diseño fue el iniciador de la carrera de diseño en este país. Y era como estar en un lugar mágico. Porque no solo, a ver, aprendimos lo que era la exigencia, lo que era el compromiso. Éramos la primera generación que teníamos que sentarnos bases de lo que era un profesional del diseño. Entonces, uno como estudiante de repente padecía eso de la entrega en hora exacta, que encima para la idiosincrasia uruguaya es complejo, pero se aprendía lo que era realmente un profesional. Y se aprendía a ser un profesional para después poder competir en el mundo. Yo tuve profesores maravillosos, el centro de ese uno estuvo. Con Persa Laber, por ejemplo, que se hizo un seminario Persa Laber y Fernando Andach, impresionante. Conocimos lo que era la Fura de los Vavos. Que eso acá no se sabía que existía ese conjunto, ese grupo. Nadie lo conocía. O sea, conocimos eso. Teníamos computadoras. No había computadoras. En las casas de uno no había computadoras. Van a pensar que hablo, no sé, del siglo XIX, pero no había computadoras. En el centro de diseño teníamos computadoras para hacer nuestros trabajos. El placer de tener un seminario con concierto. Con Bárbara Guarducci, que era la diseñadora de GAP. Con Miquela Papadíaz, que trabajaba con Benetton. Era, era, yo recuerdo que entrábamos al centro de diseño y Franca siempre venía con una noticia. Hoy van a tener clase cono. Bueno, viene, prepárense chicos que va a venir. Y también una cosa que sentó las bases fue la investigación. La investigación y la extensión se hacía. Yo recuerdo que hicimos, yo no participé de ese equipo, pero estaba Daniel Vareica. Hicieron la señalética para el aeropuerto, el viejo aeropuerto de Caracas. También, bueno, los eventos. Trabajamos para los maestros astros. Hicimos, formamos parte de un evento que era un congreso latinoamericano de los maestros astros. Hicimos un excelente desfile. Las creaciones fueron nuestras. Hasta desmilamos nosotros. Y mostrando diseño. Diseño uruguayo. Eso también. Bueno, y toda esa formación, este, que fue muy exhaustiva, muy intensa. Yo trabajé con empresas exportadoras y eso me permitió vincularme con el tanqueado brasileño. Trabajé con, para Zumpi, trabajé para otras marcas brasileras. Me gusta mucho el diseño brasileño. A veces, este, nosotros, los uruguayos siempre se miran hacia el lado de Argentina y no se mira hacia Brasil. Me parece que Brasil tiene un diseño espectacular. De hecho, tiene una forma de las mejores semanas de moda del mundo. Y tienen una forma de trabajar estricta. Si no, no hubieran llegado a lo que llegaron. Así que trabajé mucho. Eso me permitió también vincularme desde el lado de lo profesional. También me permitió vincularme desde el lado de lo educativo. Trabajé en la Universidad Católica de Santa Catarina. Y fue un placer. Porque, claro, trabajás con otro público. Trabajás con otros estudiantes. Con otros gustos. O sea, trabajás en otra cultura. Y fue maravilloso. O sea, eso siguió alimentando toda mi experiencia. Tuve la suerte, además, de trabajar no solo en el área de indumentaria, sino también en el área de mobiliario. Porque, en ese entonces, la formación que yo recibí en el Centro de Diseño, eran los dos primeros años, eran generales, como vinculados al industrial. Y recién los dos últimos eran textiles. Entonces, me permitió, incluso, hasta hace poco, yo trabajo con una empresa, con un magachino, con punto magachino. Y le he resuelto, bueno, el local que tiene en Avenida Brasil, toda la parte de la logística, de la decoración y del mobiliario que tienen. Lo diseño yo, así que es un orgullo, como un hijo. Lo he hecho en los showrooms que tienen, en la marca, tanto en ESA como en el Estudio Mutuo. Y, bueno, me permitió trabajar, incluso, en logística, en empresas grandes acá en Nueva York. Tienen que ver con la distribución de alimentaria o de accesorios en locales comerciales. O sea que, en realidad, yo estoy orgullosa de mi carrera. No tengo ese perfil muy conocido. Tal vez me vinculan más con la docencia que con el trabajo profesional. Pero he podido desarrollarme ampliamente en mi profesión. Y siempre les digo, la recomiendo. Y recomiendo, sobre todo, lograr salir al exterior. Trabajar un tiempo en el exterior. Yo digo siempre que, en Uruguay siempre hay tiempo para voltar. En ese sentido no hay inconveniente. Pero para el mundo hay que ser joven y hay que ser, trabajar, insertarse en un mundo que son millones de personas. Entonces tiene que haber un diferencial. Y ahí está la parte del profesional. Así que, felicitaciones. Muchas gracias, Franca, por esta entrevista. Y por hacerme recordar muy buenos momentos. Gracias. 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 Gracias.